Demasiada gente cree que es hijo de Dios en este tiempo y no lo dice Tu vida que vos le ofreces a Dios habla de tu fe Eso habla de tu fe, no lo que vos decís sino la vida que vivís Tu fe en Dios es tu mayor capitán Dice bienaventurado aquel que sin ver creyó Porque cuando Dios quiere bendecirle a alguien No importa que el mundo patalee, Dios le va a bendecir y punto Más que vencedores, todos los domingos a las 17 horas Por el 13, tu canal Gracias por ver el video